¿Qué tal amigos? ¿Recuerdan esta perrita que estaba a punto de tener a sus bebés en un pavimento frío? Y pues así la rescatamos de la calle. Nos reportaron de esta perrita que permanecía aquí las noches en la vereda junto a estos cerramientos. Imagínense, estaba durmiendo sobre este piso que es de cemento. Y se va a enfriar mucho más a la madrugada. Exacto. Y les tenemos una gran, gran sorpresa. Miren, ya tiene a sus bebés. Y como toda mamita necesita una buena alimentación, cuando apenas tienen a sus bebés, le vamos a dar su comidita. Venga mi amita, venga, venga. Venga a comer, venga. Vamos a hacer que se levante con cuidado. Venga, venga. Muy bien. Miren, ella ya no está con su panzota. Cuando le hicimos la ecografía, recuerdan que miramos que todos los bebés están sanos. Y pues así es, miren. Todos sus bebés están muy, muy sanos. ¿Cuántos son, Osvaldo? Son seis cachorritos que tuvo esta perrita. Son unos cachorritos grandes. Nacieron ayer hasta la noche que le estuvimos cuidando aquí en la casa hogar con Marlene pendiente de la perrita. Son seis cachorritos que aumentaron la familia en la casa hogar. Ellos tienen aquí una camita abrigada. Por suerte pudimos a ella traerla a tiempo para que tenga sus bebés y así los bebés no nacían en un pavimento frío. Y miren, la casa hogar. Ellos están durmiendo porque hace un momento que estábamos aquí, ellos estaban tomando su lechecita y se quedaron dormidos. Miren qué ternura, la casa hogar se llena cada vez más de ternura. No le vamos a tocar para no despertarlos, estamos hablando un poquito despacio. Pero miren la forma que ella está durmiendo. Ya la perrita es una buena madre. Exacto. Acaba ya de comer su sopita y ella volverá acá a abrigar a sus cachorritos. Están con todos los cuidados y pues nosotros sabemos igual en otros videos mostrando cuando ellos abren los ojos y todo acerca de ellos. Están muy saludables. Pues todos son de color blanquito. Se parecen mucho, mucho a la mamita. Gracias al apoyo de ustedes pudimos darle una nueva oportunidad de vida a estos seis cachorritos con su madre. Están en un lugar muy bien cuidados. No queremos imaginarnos cuál ha sido su historia estando en la calle esas noches frías. Son siete vidas más que pudimos nosotros dar acogida aquí en la casa hogar. Y pues bueno, estaremos informando acerca de ellos en los demás videos, de cuándo abren los ojos y todo. Nosotros nos quedamos aquí un rato más asegurándonos que todos los bebés hayan tomado su lechecita. Y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.